No me ha llamado, van dos semanas afuera y no te han molestado Todo lo que sé, de ti en lo que sale en las redes y escribo tu nombre Y otra vez vas a perder el avión, y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Dime qué quieres hacer, solo sabes correr pa'lante, engañarme otra vez No vas a salvarte, estás enfermo de ti, cállate, esto no va a ninguna parte Estoy harta de hablar, y de esperarte, y de mirar el móvil hasta tan tarde ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Pienso en con quién estás cuando no estás conmigo Odio que mis planes no sean tu camino Y habiendo negado por estar contigo ¿Y quién me va a curar el corazón partido? Me da miedo los meses que se van volando Me queda flaquita de esperarte tanto ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo?